Música Lucía Pérez luego de su combate ante Agustina Villalba donde una sorpresiva cuenta para ella la sacó de pelea totalmente había arrancado bien en el primer round, no así en el segundo y esa cuenta la sacó de pelea y eso es lo que llevó a los jurados a darle el triunfo a la pampeana Era una pelea que tenía ganas de hacer, que sabía que no iba a ser fácil también reconozco que no fue una de mis mejores peleas, no fue donde más me lucí creo que sentí bastante la diferencia de peso porque había un par de kilos porque subí de categoría, pero la verdad creo que hubo cosas que fueron injustas que si para mí hubo un conteo creo que para ella también tendría que haberlo habido pero bueno, sabemos que son cosas que pasan, a mí me pasa seguido de estas cosas que no tendrían que pasarme pero bueno, es así, la verdad que creo que fue una injusticia varias de las cosas que pasaron, pero está bien ya está, esa experiencia tomo, tomo todo las derrotas, las victorias, tomo todo lo que viene bueno, tengo 5 peleas con estas 6 en Argentina y 3 afuera como decís, en Corea me fue excelente ganando el ala local no sé, es muy diferente también el boxeo que hay en otros países, con el que hay acá adentro acá la verdad que parece lucha afuera es mucho más lineal es mucho más fácil de pelear y de lucirse acá te la ensucian todo el tiempo a la pelea entrenando, ya sea en el Nocau Boxing Club de Martínez o en el Senar con mis compañías Las Toritas así que firme el entrenamiento esto no me tira para atrás, ni mucho menos no me tira para atrás, ni mucho más